Música 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 Esa mañana me volviste a hablar Escuché mi historia A mi para el yendo Según que todo llegó a su final Música 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 Cuando te vienes, no te dejas volar, mi madre no te pude perdonar, pero algún día, en la estación, me sonrío, me recongeló, te abrazaba, te expresaba, me sentía mirada, y dije adiós. En la estación, en la estación, todo acabó, siempre tú y yo, ya ves más, por favor. En la estación, en la estación, todo acabó, siempre tú y yo. En la estación, en la estación, todo acabó, siempre tú y yo. En la estación, en la estación, todo acabó, siempre tú y yo. En la estación, en la estación. En la estación, todo acabó, siempre tú y yo.